Quiero ver mi futuro, le dijo a la tarotista. Esta bajó su primera carta. El dentista que meó en el palier, le dijo. Esta carta indica que en tu futuro hay una mujer alta y hermosa, aunque algo parecida a Ginóbili, pero no con tan buen trasero. Se enamorará de ti cuando la puedas impresionar con tu habilidad para cantar canciones de la renga abajo del agua. Y en el futuro tendrán tres hijas, Marina, María y Mariana. Y estúpidamente a las tres les dirán Mari, y cuando llamen a una, vendrán las tres. Puedo ver un futuro en el que son felices acariciando a un perro, escuchando cantar a un canario y dándole de comer a un gato que alguna vez apareció en un programa de Tinelli. El tipo salió feliz de la tarotista y de pronto vio a la mujer de su futuro. Era parecida a Ginóbili, sobre todo por la camiseta de San Antonio Spurs. Quiso cruzar la calle, pero al hablarle, vio que la mujer se encontraba con él mismo. Verse a sí mismo a 15 metros lo asombró. Y más aún cuando vio que se besaba con esa mujer que la tarotista le había descripto. Desesperado volvió a consultarla. Ella entonces le dijo, lo que viste es tu futuro. Lo que nunca sabremos es si será tu presente. Porque el futuro nunca llega. Porque cuando llega, es hoy. Él se quedó pensando. Le pareció que algo así le había dicho una vez el acertijo a Batman. rinforo. ¡Gracias!